saludo al pueblo cubano y saludo a los exiliados en españa en estados unidos y donde quiera que se encuentren en los cubanos la mesa de unidad cubana le envía saludos y piensen en la unidad que es lo necesario para poder liberar nuestra nación hoy quiero leer un escrito de un anónimo un autor anónimo para empezar a esta directa el título es hablemos de listas cada vez que hacen un discurso lo comunista aún desde los tiempos del cagalitroso ex comandante hoy polvo bajo una piedra bueno eso si los rumores que raúl guardó el que raúl guardó el polvo en su oficina previendo que su familia no lucrarán vendiendo esas sucias cenizas mortales pues si desde ese desde esos tiempos y hasta hoy día es la misma cantaleta por no llamarle lamento o llantén quizá lo más sensible le llaman justo reclamos y cuáles son estos que llaman justo reclamo hablemos del supuestamente más injusto el que ellos mencionen en en cuántas oportunidades tienen quítenos dicen ellos desde la plaza de la revolución o de la oficina de la china pelona o de la del canelo en fin hasta la primera dama esa lista y que le importa estar en esa lista bueno lo de estar no es en sí mismo es lo que por consecuencia de toca principalmente la prohibición de accesar fondos y no al fondo de un taburete no ellos saben bien que en el fondo está el maldito dinero capitalista que no lo quieren en manos del pueblo pero la de ellos sí pero a ver cuando sé tan sensible y se invocan injusticias cometidas sobre ellos paremos ahí mí mismo paremos ahí serán tan inocentes como dicen o será como dicen desde el lado opuesto bueno poniéndome en el medio se me ocurre pedir cuentas desde mi posición que no es desde el lado de ellos y tampoco desde el lado donde se le incluyó en la lista hagamos una nueva lista una hecha por nosotros el pueblo qué hay de esas visitas y fotos con cada fin en el en la libia qué pasó de ese abrazo con el ayatola de irán y lo vamos a arrodillar qué pasa con los presos políticos encarcelados por proponerse abiertamente a su sistema totalitario por qué derribaron dos avionetas indefensas en agua internacional se acuerdan del hundimiento del remolcador y el asesinato de niños qué pasa con eso de no reconocer la declaración universal de derechos humanos dónde se le incluyen libertad de expresión y el derecho a disentir públicamente por qué tienen preso al presidente de un pacto y lo someten a torturas por qué mataron a para allá por qué no permiten otros partidos por qué no hay democracia por qué por qué le reservan a sus hijos lo que no le permiten al pueblo nuestra lista es grande mayor porque no se salen de nuestra lista así Cuba como país no será considerada la lista de países terroristas eso sólo incluiría al país no a los gobernantes actuales ustedes jamás saldrán de esa lista porque perro huevero lo será aún cuando le quemen los hijos y le pedimos disculpas a la raza canina autor anónimo ahora me gustaría preguntarle a la población cubana qué hacen los pueblos cuando tienen un sistema tan criminal y cobalde como tiene que ese gobierno bueno los comunistas en definitiva en cualquier parte del mundo no tienen el valor de oír al pueblo hablar no saben lo que son los derechos del ciudadano con derecho a pedir respeto por sí mismo no le importa hacen de las personas como si las personas fueran animales en un corral sencillamente llegan con los fusiles en la mano lo empujan le hacen le tornan y no tienen que reclamar nada como el caso de Maduro que se acaba de robar las elecciones y ya ganó porque ganó y así están los cubanos tomaron el poder un día y no lo sueltan de ninguna manera no tienen el valor de decir vamos a hacer elecciones y que salga quien salga y que los partidos políticos los que dirigen el partido político tengan el derecho también de decir yo voy a postularme para gobernar el país y una de las grandes cosas que debían de hacer es no permitirle a nadie a ningún gobernante que abuse de su propio pueblo pero ustedes lo hacen comunistas porque ustedes lo que están haciendo es arrebatándole al ciudadano que recibe por ejemplo remesas de cualquier país democrático como los Estados Unidos de América y ustedes se apropian de ese dinero y entonces le dan una tarjetita para que puedan adquirir lo que ustedes les den la gana de poner en los dientes ustedes creen que así se debe gobernar una nación a mi me parece que así no se gobierna una nación a mi me parece que un sistema político y geológico como el que tienen ustedes instalado en otro país como único pueden mantenerse en el poder y ustedes lo saben es a través de esa fuerza miserable que ustedes emplean contra el ciudadano lo fácil que es permitirle al ciudadano los derechos de decir lo que le dé la gana de decir que ese ciudadano pueda adquirir productos que estén en la venta dejar los negocios en parte del pueblo que solo que tienen derecho a hacer ese negocio pero ustedes no tienen valor para eso antes en Cuba teníamos una dictadura que tenía Batista y tuvieron otros pero esos otros jamás le quitaron el derecho al ciudadano a crear negocio para vivir para pasarla lo mejor posible así que voy a hacerle un segundo porque están tocando la puerta por favor aló vamos a continuar vamos a continuar en la conversación que estamos haciendo con relación a los derechos que tiene el pueblo los pueblos todos los pueblos tienen derechos cada ciudadano tiene derecho a decir sí a decir no y eso no constituye un delito cada ciudadano se busca el trabajo que cree que puede resultarle beneficioso para él para su familia eso es un derecho de individuo es un derecho humano ir a un médico ir a cualquier país de visita eso es un derecho humano ir a un médico si está enfermo sin que nadie tenga que dirigirlo en eso el estado no debe a mi modo de ver la cosa no tiene ningún derecho a meterse en la vida particular de un pueblo pero claro cuando es un pueblo se convierte en esclavo de un amo pues entonces el amo hace lo que le da la gana con el pueblo y lo convierte en milicianos para seguir golpeando y maltratando a los vecinos y a la familia y si no eres participante de sus movimientos políticos eres enemigo que debe ir adonde a la cárcel y entonces influyen en el terror a los ciudadanos cuando en definitiva los ciudadanos son los que mantienen a un maldito dictador en el poder cualquiera que gobierne a la fuerza cualquier nación es un maldito miserable ahora yo sé también que los pueblos también son culpables de eso por el miedo que escogen a la cosa de una manera o de otra todos tenemos que pasar por el mismo camino ese maldito que gobierna a la fuerza el pueblo también va a pasar por ahí y no se sabe como pasará todos tenemos que morir enfermos porque todo el mundo muere enfermo o sea un infarto de momento es una enfermedad también y ese es el problema de otro país Cuba y de los países comunistas que son un grupito de delincuentes se apropian por la fuerza del poder y someten a la población a su grande capricho que necesidad tiene un pueblo de vivir como vive por ejemplo Cuba o como vive Nicaragua o como vive Venezuela maltratando a su pueblo robándole lesiones como un acto de que hacemos lesiones pero siempre sale el mismo que casualidad que siempre sale el mismo un acto ustedes son unos verdaderos miserables ladrones se lo roban todo y eso debía ser condenado por el mundo intero ninguna nación poderosa ninguna nación democrática debía de tener contacto con ustedes debía de venderle nada aunque el pueblo muera porque desgraciadamente ustedes convierten las naciones que lo ocupan en una cárcel eso es lo que ustedes hacen no tienen el valor de conceder el derecho a la persona a la libre presión no le dan el derecho de decir yo quiero ser el alcalde quiero ser el presidente quiero ser lo que me dé la gana menos matar robar y ofender todo lo que va a estar admitido es un derecho pero ustedes conocen los derechos pero para ustedes son llevan cuantos años gobernando los comunistas en Cuba más de 65 años ya con jóvenes con niños presos porque los niños también se han puesto a su sistema criminal matando y destruyendo familias y después obligando a la familia a servir por eso nosotros tenemos hemos hecho la mesa de la unidad cubana con el propósito de unir al pueblo en el exilio y donde quiera que estemos porque es necesario poder presentar ante el mundo los crímenes que se cometen en nuestras naciones sobre todo en nuestra nación cubana y es al pueblo cubano que le estoy pidiendo en el día de hoy no acepten nada usted tiene derecho a vivir usted tiene derecho a consumir y si el gobierno no tiene la capacidad para llevar al pueblo a que tenga esa grande oportunidad de elegir lo que quiere entonces tenemos que empuñar un fusil de cualquier manera entonces tenemos que usar la fuerza y el pueblo es mucho más grande que su ejército tendrán las armas y podrán matar pero el pueblo es pueblo tenemos derecho a decirle no y si es necesario empuñar un fusil para poder defender la patria eso es lo que tienen los pueblos bajo el sistema comunista maldito que ustedes mantienen que podría yo decirle a un pueblo que sufre que ya sinceramente ya está tratando de huir a como dé lugar tratar de salir buscando ayuda por aquí por allá para poder salir del país porque no aguantan más no pueden más la miseria que ustedes le ofrecen a los pueblos banda de ladrones y de sinvergüenza lo que son ustedes sin moral y sin condición humana si ustedes tuvieran un poco de vergüenza realmente renunciarían a su manera de ser y cambiarían el sistema y el pueblo sería feliz pero no pueden no tienen valor concedanle a la libertad al pueblo por ejemplo el pueblo de Cuba concedanle los derechos y la libertad que el pueblo necesita y verán como el pueblo propera ahora hace pocas horas hablaron de sembrar cositas y esas cosas devuélvanle la tierra a los dueños háblenle al pueblo de que el pueblo produzca para que pueda vivir con lo que produce ah no pero ustedes no quieren que produzca nada para que les sirva como esclavo para hacer de ellos lo que ustedes dejan de la gana canallas desvergonzados porque si tuvieran vergüenza ya se hubieran ido del país como se paran a hablar ustedes de dictadores en países democráticos dictadores si ustedes llevan 65 años un poco más gobernando una nación a la fuerza han hecho lesiones en algún momento la van a hacer algún día y tengo una última frase que decirle a ustedes porque realmente ya no hay vocablo para poder decirle a ustedes la verdad es que ustedes se merecen por ser tan canalla váyanse váyanse del poder dejen que el pueblo sea libre váyanse y eso es todo por hoy señores y disculpen por lo que he dicho gracias 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 Gracias.